... Calles tranquilas... Lo estamos viviendo con total tranquilidad, no hemos notado cambios a excepción de que nos han cerrado algún servicio... ...como el ayuntamiento o por ejemplo el polideportivo, el teatro y así... ...pero vamos, aquí seguimos haciendo una vida completamente normal. Normalidad absoluta. Ayer en misa iba la gente, no han cerrado iglesias ni nada, no ha pasado nada de nada. Y una familia en cuarentena. ¿Tiene familiares afectados? Sí, tengo una sobrina y su hija. ¿Cómo le están pasando? Pues esos son los que yo he amado y esos me dicen que es algo leve, que no me asuste yo misma... ...ni mis hijos, mi madre que tengo en casa con 88 años... ...y tengo un poco de miedo por ella porque las personas mayores escogerán de otra manera, me parece a mí. Pero normalmente bien, en mi casa estamos todos bien, gracias a Dios, no sentimos nada... ...y mi sobrina me ha dado a mí mucha tranquilidad... ...a llamarla yo y a decirme que es muy leve, que es una cosa que se pasa... ...y que nada, que si hay que estar en casa, pues está en casa. Así nos relata la situación que se vive en la localidad riojana de Aro, una familiar directa... ...de una de las personas que está padeciendo el virus. Caminamos por las calles y comprobamos que las que se encuentran cortadas al tráfico... ...lo están por obras o peligro por desprendimientos. En la plaza de la localidad y en sus proximidades hay varios negocios que permanecen cerrados... ...durante el día de hoy, pero por descanso laboral. Según nos han comentado los propios comerciantes, el pasado fin de semana... ...se notó un descenso notable de las ventas debido a la escasez de turistas... ...aunque por otro lado, también afirman que los vecinos que habitan en la localidad... ...no han dejado de salir a las calles haciendo vida normal. El Teatro Bretón y los Polideportivos permanecen cerrados... ...y se han suspendido los partidos de fútbol previstos en el mazo. Además, hoy hemos conocido que en la localidad cercana de La Bastida... ...se han cerrado dos colegios a los que asisten alumnos de Aro por seguridad. Del coronavirus se habla estos días en todos los lugares en los que nos encontremos. Hoy nos hemos venido hasta un aula aquí en el Colegio Maristas... ...porque la enfermera de este colegio les está enseñando a estos niños de sexto de primaria... ...una serie de medidas higiénicas que tenemos que tener todos en cuenta... ...para evitar contagiarnos de ese temido coronavirus. Lo que intentamos en los colegios, las enfermeras, pues es aplicar los protocolos de actuación... ...y en este caso, con el coronavirus, intentar realizar el protocolo de actuación... ...en el de la limpieza, higiene de manos y controlar todo lo que podemos dentro de las escuelas. Y es que el coronavirus ya es un tema de conversación habitual en las aulas. A lo largo del curso hablamos... ¿En el colegio habláis del coronavirus? Sí, bastante, bastante. ¿Y qué comentáis? Pues ya, a mí siempre me gusta mucho el tema política y cosas así... ...y yo siempre añado que esto me sorprende bastante que los bares y cosas así no cierren... ...ya que ahí es donde más contacto hay o discotecas. Es una enfermedad que se está dándole de más importancia porque la gripe ha dado muchísimos más muertos que el coronavirus... ...entonces, en mi opinión, no deberíamos estar preocupándonos tanto. ¿Y también en casa? También en casa, pues la verdad, mi madre o mi padre están bastante preocupados... ...aunque ya les digo que no tiene por qué. Teresa nos enseña pautas básicas de higiene para evitar el contagio. Arma secreta, A, B y C. Con esto lo tenemos todo solucionado. A, a lavarse las manos. B, boca, nariz. Y C, a casa cuando estamos malitos. Es importante lavarse bien las manos. ¡Empezamos! Palmas. Empiezan los virus. ¡Salve eso quien pueda! Vale, pues entonces voy yo. Perfecto. ¿Con qué facilidad pueden estar escondidos? Por todos los ángulos, entre los dedos. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo siguiente. Miren los dedos, que está esto sin jabón. Perfecto, ya voy yo. Otro dedo, otro dedo. Las uñas. Pues volvemos a darnos en las uñas. Perfecto, ¿no? Y cuidado a saludarnos. Hay que buscar alternativas. Jao. El saludo japonés. Konichiwa. El saludo de los pies. O os podéis inventar otro. O el saludo de los codos, que lo hacen mucho los políticos. O cuando estamos, por ejemplo, en misa y nos queremos dar la paz, pues hacemos así. Y así, me despido de vosotros. Amor, amor. La evolución del coronavirus en nuestra comunidad ha obligado al Gobierno a tomar una serie de medidas. Esta mañana se han aprobado en el Consejo de Gobierno. Bueno, entre ellas, se ha aprobado la suspensión de las clases de 0 a 18 años en toda La Rioja. Una medida que estará en vigor durante 15 días en principio. Otra de las medidas es la suspensión de los mercadillos. En todo caso, la consejera de Salud ha llamado a la tranquilidad y la calma y ha señalado que si alguna persona tiene algún síntoma, se quede en casa y llame a los servicios sanitarios. La Rioja ha pasado de estar en situación de contención a situación de contención reforzada. La evolución de la enfermedad, hoy había 42 nuevos positivos, con lo que sumamos 144 casos, ha obligado al Gobierno a tomar medidas como la suspensión de las clases. Es suspender en la totalidad del territorio de La Rioja la actividad docente presencial en todos los niveles educativos de 0 a 18 años, incluida universidad, bachillerato, educación secundaria, educación primaria, infantil, guarderías, formación profesional y otros, durante un periodo inicial de 15 días. La segunda medida que se ha adoptado, también en el ámbito educativo, es suspender las actividades complementarias educativas y también el deporte escolar. La medida adoptada de carácter preventivo entra en vigor a partir de mañana e incluye la suspensión de toda la actividad docente presencial en todos los niveles educativos de La Rioja. Además de estas medidas, Salud hace otras recomendaciones. En el ámbito laboral, optar por el teletrabajo siempre que sea posible. 1. Realización de teletrabajo siempre que éste sea posible. 2. La revisión y la actualización de los planes de continuidad de la actividad laboral ante emergencias que algunas compañías y empresas y organizaciones ya tienen definidos. 3. La flexibilidad horaria y plantear turnos escalonados para reducir, la medida de lo posible, las concentraciones de trabajadores. 4. Y 4. Favorecer las reuniones por videoconferencia. A las personas mayores con pluripatologías o enfermedades crónicas se les pide que limiten sus salidas y se recomienda además evitar los lugares concurridos. Además, para la ciudadanía en general viajar si no es necesario. Desde el Gobierno, en todo caso, se llama a la tranquilidad y la calma. La consejera de Salud ha vuelto a recordar que si tienen alguno de los síntomas, lo mejor es quedarse en casa donde serán debidamente atendidos. También me van a permitir que recuerde a la población que estamos hablando de una situación que no es grave a priori, que no es grave a priori, que sabemos cómo controlarla y que, indudablemente, si no se presenta una clínica complicada, quedarse en el domicilio y estar en casa atendido médicamente, telefónicamente, es suficiente. El coronavirus se ha cobrado su primera víctima mortal en La Rioja, una mujer de avanzada edad que ha fallecido en el Hospital San Pedro. No obstante, 95% de los casos están en aislamiento en su domicilio. El Gobierno recuerda que estas medidas pueden ir variando en función de cómo evolucione la situación de la enfermedad. El Colegio de Enfermería de La Rioja inicia este próximo viernes un curso online y gratuito dirigido a la ciudadanía, Cómo prevenir la infección por coronavirus. Un curso cuyo propósito es ofrecer a toda la población una visión clara, no alarmista y basada en evidencias científicas sobre este virus en la plataforma online de Salus Life y que estará abierto durante un mes para alumnos desde los 14 años en adelante. ¿Qué aprenderemos? Nos lo cuenta Pedro Vidal. Bueno, hemos hecho un curso bastante sencillo. Mira, hay un manual que se lo pueden descargar. No es muy intensivo, son 19 páginas. Y entonces hacemos todo un recorrido por el tema del coronavirus. Les explicar que es una pandemia, una epidemia, etcétera. Las medidas más importantes que efectivamente todos los medios, por suerte, estáis difundiendo, sobre todo el lavado de manos. Y hacer todo un recorrido, lo que es, con datos actualizados, porque se están actualizando diariamente por el Ministerio y por la Consejería de Salud de La Rioja. Y entonces, pues bueno, que tengan una formación sólida, una información clara, sin sesgos y sin alarmas. Porque esas, otras de las cosas, tenemos que tratar de contribuir entre todos a que no haya alarmas sociales que en este momento, desde luego, no son necesarias. Y es que, una vez más, el saber no ocupa lugar. Estas son las imágenes que deja el primer día sin clases en La Rioja, decretado por el Gobierno. Desde hoy, durante 15 días, las aulas permanecerán así, vacías, y con los profesores, eso sí, organizando tareas para que los estudiantes puedan realizar en sus casas. Primer día de organización del trabajo y reuniones para programarlo todo. Nosotros estamos trabajando desde las 8 de la mañana para mandar un comunicado general a los padres, sobre todo en tema de fechas de exámenes, evaluaciones, para que no estén preocupados y luego, día a día, los tutores les irán mandando porque no queremos que pierdan los 15 días y que trabajen. Pero, ¿cómo se han tomado los alumnos estos días sin clases? Pues los de la ESO, que son más adolescentes, ayer con cierta alegría porque no llegan a ver el peligro, y los de bachillerato, teniendo en cuenta que tienen una prueba y se están jugando el futuro, muy, muy preocupados. La universidad también sin clases presenciales. Seguir de forma totalmente personalizada a través de los medios técnicos al uso, tanto desde un chat hasta un correo electrónico, manteniendo cuál es el criterio de desarrollo de las clases. Es decir, que en ningún momento durante estos 15 días pensamos que se va a perder lo que es el ritmo normal de las clases. No les faltarán tareas. Durante estos días, los profesores preparan deberes para casa y, a la vuelta, algunos tendrán que hacer los exámenes pendientes. Una medida que se prolongará en principio hasta el 25 de marzo, aunque no se descarta que esta situación pueda continuar en función de cómo evolucione la situación. El Ayuntamiento de Logroño ha anunciado más medidas de contención vinculadas al COVID-19. Se cierran el Teatro Bretón y el Auditorio y se cancelan las actividades de la Casa de las Ciencias. Además, se fomentarán los servicios de cita previa a través del teléfono 010 para realizar trámites y evitar las esperas. Fomentará los servicios de cita previa a través del servicio de atención telefónica 010 para realizar trámites y evitar las esperas. El personal atiende al público a través de ventanilla y, en estos momentos, está trabajando para facilitar medidas de conciliación en aquellos empleados públicos que puedan necesitarlo. También la Concejalía de Servicios Sociales, dentro del funcionamiento de sus centros por prevención, reduce las visitas y entrevistas personales a casos de urgencia. La actividad de la Biblioteca Rafael Azcona queda reducida a servicio de préstamo y la Sala Amos Salvador continúa su programación con restricciones de aforo. También el Ayuntamiento ha intensificado y reforzado la limpieza en el edificio, en barandillas, ascensores, pomos de puertas e interruptores de la luz. Y, además, se han tomado medidas en el transporte urbano. Hemos hablado con la empresa adjudicataria que nos ha informado que desde hace ya semanas se estaba aplicando un plan de reforzamiento de limpieza y desinfección de dicho transporte urbano con la idea de que todos los días se mantengan limpias todos los vehículos de transporte urbano de nuestra ciudad. Los polideportivos siguen restringidos para los menores de 18 años y mayores de 65. Desde el Ayuntamiento recuerdan que siguen en contacto con la Consejería de Salud por si hay que tomar nuevas medidas. La situación del coronavirus en nuestra región ha hecho que el Gobierno tome nuevas medidas en el ámbito sanitario. Las valoraciones, por ejemplo, se harán de forma telefónica previa a las consultas y solo se atenderá presencialmente a los ciudadanos que presenten patologías. Y, además, se suspenden las intervenciones quirúrgicas que no sean urgentes. Se realizarán todas las intervenciones que sean posibles mediante cirugía mayor ambulatoria y mantendremos las cirugías urgentes. 4. La sexta y la séptima planta del Hospital San Pedro van a ser destinadas en el mismo día de hoy exclusivamente a pacientes con COVID-19. Esta medida nos va a garantizar la seguridad de todos los pacientes, tanto de los afectados por COVID-19 como de los ingresados por otras patologías. Y la última, a esta medida se sumará también el Hospital General de La Rioja. La consejera de Salud ha señalado que la comunidad está tomando medidas contundentes pero necesarias para frenar la propagación del coronavirus. Sal Alba ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de cada uno porque estamos, ha dicho, ante un reto de salud comunitaria. Es un principio de prudencia porque debemos regirnos todos hoy. Voy a recordarles, es el principio de prudencia. Tenemos que evitar llevar a los menores a lugares, al aire libre o cerrados, con gran concentración de personas como parques o espacios infantiles. Y recomendamos que esta medida se ponga en práctica y en la medida de lo posible que se permanezca en el domicilio o en caso de salir no se haga ni se congregue nadie en grandes grupos. No son unas vacaciones escolares. Si hemos cerrado las escuelas y los colegios y la universidad, no es para salir en grupo toda la clase, quedar por la tarde en el parque. Algo no hemos comunicado correctamente si es esto lo que estamos haciendo. En este sentido, ante la responsabilidad social, la consejera ha destacado la disposición de médicos jubilados que se han presentado voluntarios para colaborar en esta situación excepcional. Esto hace que podamos disponer desde ayer de, me parece que son 19 efectivos más, es decir, 19 ayer, pero estoy convencida de que hoy el número va a subir, que ya están haciendo atención telefónica. Porque pueden hacerla, porque no ponemos en riesgo su situación de salud. A fecha de hoy hay 25 ingresados, 2 en la UCI y 28 menores han dado positivo. La consejera también ha recordado que el suministro de material sanitario está garantizado a través de un nuevo sistema de compra centralizado desde el Ministerio. Hoy se ha presentado el Observatorio Jóvenes vs. Movilidad Urbana Sostenible, cuyos objetivos son la realización de monográficos sobre temas de juventud, el análisis de datos cuantitativos sobre jóvenes, la divulgación de investigaciones sobre este colectivo y la organización de jornadas técnicas para abordar temas que afectan a la juventud logroñesa. El origen de este estudio lo constituyen las movilizaciones que protagonizaron jóvenes y adolescentes en distintos países europeos que reclamaban a sus gobiernos actuaciones contra el cambio climático, siguiendo el ejemplo de Greta Thunberg, un estudio que buscaba conocer si la juventud logroñesa está por la movilidad más sostenible. Comentar que si bien a nivel global las dos formas por las que más se mueven los jóvenes de estas edades por nuestras ciudades es a pie y en coche y en moto, hay unas diferencias muy muy importantes entre los jóvenes de 18 a 24 años a los de 30 a 35. Los de 18 a 24 años dominan los desplazamientos a pie, mientras que entre los de 30 a 35 se mueven principalmente en coche y en moto. Es más, si se analiza la evolución de los datos entre los tres grupos de edad que distinguíamos, 18 a 24 años, 25 a 29, 30 a 35, se ve una evolución progresiva de caída de importancia de la movilidad a pie y cómo progresivamente va aumentando la importancia de los desplazamientos en coche y en moto. Esto es, a más edad, los desplazamientos se convierten, entre comillas, en menos sostenibles. Para revertir esto debemos impulsar medidas que permitan incrementar y perpetuar los buenos hábitos para lograr que la movilidad sea segura, saludable y sostenible. El Gobierno de La Rioja ha anunciado nuevas medidas en relación con el coronavirus. Este fin de semana y el próximo cierran todos los establecimientos hosteleros. El sector de la hostelería de La Rioja ha decidido asumir un papel de liderazgo y ser ejemplar en la adopción de medidas orientadas al control de la infección por coronavirus. Las organizaciones Federación de Empresas de La Rioja, Hostelería de La Rioja, Asociación de Discotecas de La Rioja, de la Federación de Empresas de La Rioja, Hostelería Unida, Asociación de Hosteleros Zona de la Laurel y Asociación Zona Calle San Juan apelan a la responsabilidad de todos sus asociados y hacen un llamamiento al cierre de todos los establecimientos hosteleros de la comunidad autónoma durante los dos próximos fines de semana. Respecto a los centros comerciales, se ha llamado una vez más a la responsabilidad de los ciudadanos. En todo caso, se vigilará el respeto de las medidas acordadas en cuanto al límite de aforo. Aprovechamos el fin de semana para evitar contagio y, por lo tanto, cualquier centro comercial o de ocio en el que se puedan producir una gran aglomeración de personas, lo que recomendamos es que no se acuda a ellos. En el ámbito laboral, el Gobierno ha habilitado el teléfono 941-29-4200 de atención a las empresas, sobre todo en tres ámbitos. Por un lado, se pueden realizar ahí consultas relativas a la salud laboral, cuestiones relativas a la higiene que hay que mantener en el puesto de trabajo. El segundo camino, el segundo tipo de información que se puede recabar es lo relativo a relaciones laborales, cómo afecta esto a las situaciones de baja de los trabajadores, expedientes de regulación temporal de empleo y cualquier duda en el ámbito laboral. Y el tercer tipo de consultas que se pueden hacer en este teléfono son las relativas a las ayudas a las empresas que haya disponible en cada momento. Además, el Gobierno va a poner en marcha un fondo de liquidez de, en principio, un millón de euros. Salud apela una vez más a la responsabilidad de los riojanos. El mensaje es quedarse en casa. Estamos recomendando que las personas nos quedemos en casa estos días, que limitemos al máximo nuestras salidas, apelando a la responsabilidad individual de cada uno, para evitar que así como de forma individual no es un problema, de forma colectiva sí que lo puede ser. Y lo puede ser porque si esta enfermedad leve en una persona joven llega a colectivos frágiles, personas ancianas, personas con enfermedades de base pulmonares o respiratorias, ahí sí puede ser un problema. Por eso estamos recomendando que las personas nos quedemos en casa, evidentemente si tenemos síntomas, pero también si no los tenemos. Calles medio vacías. Ya se ve la calle. Está prácticamente vacía, pero yo creo que es lo más coherente y con lo más sentido común que pueden hacer. Comerciantes preocupados. Está afectando bastante, bastante más de lo que estamos esperando. Llevamos desde las siete y media abierto y de caja prácticamente dos euros se ha hecho durante todo el día. Bueno, se ha prácticamente llevado desde las siete y media hasta las once, que es ahora mismo, y dos euros en caja. Así nos lo contaban minutos antes de conocerse las nuevas medidas implantadas por el Gobierno para hacer frente al coronavirus. Con muchas pérdidas y la verdad que hay que cerrar, pero no sé quién va a cubrir esto, pero vamos, desde luego que se va a necesitar ayuda, porque de esto va a ser una crisis tremenda. Sobre todo a partir del martes, estos días ya, ayer la tarde fue muy tranquila y esta mañana no ha entrado prácticamente nadie. Se nota que por la calle hay bastante menos gente y sí, pero es que es lo que tiene que pasar, ¿no? Al final que nos quedemos todos en casa. Durante este fin de semana y el próximo, los bares permanecerán cerrados al público. Una medida que ayer ya se tomó en las calles Laurel y San Juan y que de momento no afecta a los comercios ni a los grandes almacenes, siempre que se responsabilicen de controlar la ocupación y no sobrepasar un tercio de la misma. Medidas necesarias y que, como nos cuentan, afrontan con sensatez y esperanza a pesar del bajo rendimiento económico que está dejando esta crisis en nuestra comunidad. Estamos notando que la verdad que sí, que estamos vendiendo un poquito más, porque la gente está haciendo acopio de alimentos porque no quieren salir de casa, les da miedo. ¿Contemplar la opción de cerrar? A ver lo que nos dicen, de momento vamos a aguantar un poquito, pero si nos dicen que cerremos, tendremos que cerrar, claro. No hace poquito que hemos abierto, hace solo tres meses, pero en Gran Vía se nota. Nosotros por lo menos un 30% menos estamos vendiendo. Lógicamente vendemos chucherías y los niños no vienen.